Muy buena Hola amigos, ¿cómo estáis? Un besito muy grande Y bienvenido a nuestro canal A rutinas de Juanjo And Family Y bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Bueno, pues yo estoy preparando las maletas Como ustedes están yendo ¿Vale? Porque nos vamos de fin de semana ¿Dónde? ¿Dónde? Pues nos vamos a Cádiz Nos vamos con mi hermana ¡Qué barbaridad! Lo que ha dicho Lo que he dicho Que me voy con mi hermana Y los amigos preocupados Y los amigos preocupados Bueno, yo no sé Si ustedes han leído los comentarios algunos Pero han expuesto Oye, ¿por qué no te ves con tu hermana? Qué pena que ya no te ves Qué pena que ya no te ves con tu hermana Que ya no baja allí A su casa Pero vamos a ver Vamos a ver Pone la cabeza en la tierra, amigos A los que me las he preguntado Que yo no grabe con mi hermana Eso no significa Que yo no hable Que yo no esté con mi hermana O que yo no me vaya con mi hermana Y que nos familiarice con ella Y que nos familiaricemos con ella Lo que pasa es que es verdad Que bueno, que ella tiene sus canales Como ustedes sabéis Y yo, nosotros Pues tenemos otros canales Y es verdad Que no estamos grabando juntas Pero el que no grabemos juntas No quiere decir Que estemos mal Que no nos veamos Eso, que no nos veamos Así que sí, nos vemos Lo que pasa es que le he dicho a mi hermana Escúchame Que voy a grabar vídeo Diciéndole a los amigos Que me voy de vacaciones contigo El fin de semana ¿Vale? No se preocupen más Bueno, hombre No, es broma, broma Pero de verdad que Broma, broma La verdad es soma Lo que se va a decir No, es verdad A mí con mi hermana No me pasa absolutamente nada El hecho de que no grabemos juntas Como he dicho No quiere decir que estemos mal En lo más mínimo Estamos en su mente Igual que mi hija Está en su mente Bueno, un momentito Que está sonando el móvil Mi hermana Precisamente era mi hermana Para decirme Que me lleve algo de abrigo Porque a lo mejor por la noche Allí en Cádiz Salimos refrescamos un poquito Y nosotros Como somos friolera Tanto ella como yo Pues me dice Llévate algo larguito Porque yo la última vez que estuve Pues la verdad Que pasé fresquito Y estuve con una rebequita Digo, bueno Pues verdad Yo de todas maneras Ya había cogido algo Bueno, pues ahora mismo Aquí tenemos la maleta Que nos vamos a ir Un fin de semana Bueno, un fin de semana No sé si vamos a ir Uno o dos días Yo creo que es un fin de semana Y queremos Llevar lo mínimo Pero no lo conseguimos No No, porque esto por sí Esto por sí Esto por sí Nos queda un día más Esto por sí Se nos hace falta Esto por sí manchamos Esto por sí 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 Pues voy a enseñar levemente Lo que voy a meter Porque voy a meter Los dos bañadores Juanitos Mira, que estoy metiendo aquí Los dos bañadores De Juanitos Que es lo que se va a llevar Los bañadores Yo me voy a llevar Otros dos bañadores Lo que pasa es que Este blanco Lo llevo con una doble blanita ¿Vale? Y como yo tengo estas bolsas Que esto es una maravilla Me viene de lugo A ver si las hay más chiquititas Ah, no Pues me voy a llevar Este bikini Que lo voy a meter Porque vamos ahí a la platita A mí no me gusta bañarme La platita Yo ya os lo he dicho Pero sí es verdad Que me gusta pasear Eso sí Y si no se levante Y está bien el tiempo Pues la verdad Es que lo voy a Con tu chanclita Va a dar un paseíto Exactamente Un paseíto por la playa Viene muy bien Me llevo este pareo ¿Vale? Y me llevo también Esto me lo regaló mi hermana Creo que fue por mi cumpleaños Sí Creo que sí Que venía también Con un bikini a juego Pero me llevo el blanco El bikini blanco En vez del naranja Me llevo el blanco Que también le pega Y esto pues lo voy a doblar así Porque esto por la mañana Para ir a la platita Está muy bien Está muy bien Me lo pongo Te evitas la brisita Que te quema Eso Que a mí me quema todo A mí me quema hasta el aire Que respiro La verdad se ha dicho Entonces nada Vamos a simplificar Lo que podamos Porque no queremos ir Mi madre nos ha dicho Dice Mira llévate Un juego de sábana Porque como tengo aquello Que está Ustedes sabéis Está colocando cosas Y todo eso Dice No encuentro la sábana Donde las he puesto Un juego de sábana Y ya está No te llevas nadie Con lo que me tengo que llevar Yo ya te voy Bueno pues me meto Un pareo Y un blusón Para Para la playita Para la playita Que es verdaderamente Lo que vamos a usar Yo no sé por qué Me llevo más nada Pero bueno Esto Me llevo Esto que es Que está aquí Que es lo que es A ver Esto es la ropa interior De Juan Que yo ya Pues nada Plenamente La he guardado ¿No? Todo lo que son calcetines Y bueno Suavemente Me salgo Todavía está churra Un poquito Porque no No vuelve tanto Es que yo cuando vengo Yo saco esto De aquí La hora de que llegamos ¿Verdad? Me lo limpie Todo donde se viene Lo metí a la lavadora Allí Y prácticamente Traía toda la ropa limpia Pero no tiene que guardar La verdad que sí Y no me costó Esto es mi muda interior Que también le voy a sacar Un poquito el aire así Para que achique Vale Pues nada Y ahora empezamos Me llevo un pantalón largo Por si Ya empezamos con el por si Y este es una Camiseta Un suete A todo lo amplio Para que no ocupe Ahí La camiseta También Me llevo Como vamos Esta noche Que dice que es la semana blanca No sé qué No sé cuánto Pues yo me he preparado Cabo en las tiendas Cabo en las tiendas Yo no sé Yo me he preparado algo así Por la noche Un vestidito súper chulo Que me lo compré Yo creo que es un mono ¿Verdad? Y me lo llevo este O me llevo el vaquero Los dos están muy bien Venga Te doy a elegir ¿A elegir? Llévate los dos No De eso nada Me llevo Venga me voy a llevar este Que el vaquero ya me lo puse La última vez más Este no me lo llevo Me llevo este Me llevo Me llevo Esto es una sudadera Para por la noche Y esto me voy a llevar Con el pantalón negro Que me pongo mucho Que el vaquero Mira esto es También para ir a la playa Esto es un vestido de esto Que también me lo he puesto Un calaito Son calaitos Esto es un calaito Un vestido de esto de playero ¿Ven? También me lo llevo Por si voy para allá Pues ustedes sabéis Esto es lo que más me he puesto yo en vacaciones Cuando me he ido Esto es lo que más me he puesto Vamos Pero bueno Como hay que llevarse roca Y me llevo esta camiseta Y me llevo ¿Qué me llevo más? Yo me llevo más nada No me llevo más nada ¿Para qué me llevo más nada? ¿Ya está? Y unos pantalones vaquero Que tengo detrás de la puerta Juanita Vale, te lo doy Sí, unos pantalones vaquero Que tengo detrás de la puerta Este no de aquí Sí Tengo otra señora La verdad es que tengo tantas cosas Que lo podría llevar por conjunto Juan Sí ¿Tú sabes? Sí Podría decir esto Con esto Esto con esto Mira esto Me lo voy a llevar con esto Parece una tontería Pero a la hora de yo coger De salir y compaginar De salir y compaginar Porque después me coge Cogemos las cosas de la maleta Y ustedes saben lo que pasa, ¿no? Todo retortero Que todo retortero Hemos cogido esto Y ahora podemos levantar la ropa del otro Y la ropa del otro Y al final Es lo que pasa No encuentro la camisa Y a mí me gusta tenerlo a mano Mira, pues ya Como esto no es solo Mira, esto es un correntito Y como es una camiseta Pues esto me lo llevo así Como es chiquitito Este me lo voy a llevar así Estupendo Los vestidos no Pero este conjunto así Ahí está Ahí me lo llevo así Bueno Ahora Juanito Se lleva La camiseta del Mickey La camiseta del Mickey Vamos a doblarla un poquito Tenía curva Yo espero que mi hermana Tenga un poquito de plancha Si no le voy a estirar La verdad, monillo Porque no me voy a dedicar a planchar No me importa No tengo complejo de plancha Y además nos vamos nosotros solos No tengo complejo de plancha Me da igual Nos vamos nosotros solos Que los niños se quedan El que no quiera que nos mire Los niños se quedan Bueno, los niños ya no son tan niños Bueno Una camiseta para más Los niños son ya Hombre y mujer ya Los niños Los niños son hombres y mujeres Nos vamos con mi hermano Mi guñao Que nos vamos a pasar un fin de semana Para arriba y para abajo De lujo De la playa Nos vamos ahí a De lujo ¿Cómo se llama el centro comercial? ¿Airesud? No, Airesud no Airesud no Airesud Otra camisetita Esto sí me ha dicho mi niño Que también se lo echará Porque aunque parezca mentira Él también es friolero Entonces es verdad que voy a ser Buena con él No se me va a olvidar O sea, gracias por el detalle Yo sé que tú Milla por mí Y vamos a poner La camisetilla De mangas largas Es una sudadera deportiva Pero quieras o no Le va a refugiar así Y hace un poquito De aire por la noche Claro que sí Porque a nosotros Nos gusta mucho Salir por la noche A dar una vueltecita Ustedes sabéis Allí hay mucho ambiente Paseíto Paseíto Allí hay mucho ambiente Bueno Y la verdad que no Vamos a comer Porque todavía no hemos comido Y son cerca de la fe en la tarde Se va a llevar Estas dos blusas Y estos dos pantalones Esto lo voy a poner Yo aquí Yes Hay que ver Que para un fin de semana Lo que vamos a liar La queríamos Es verdad Que es una tontería Pero no lo es Porque ahora Si no te lleva Lo que sea Te ve las borras Me voy a llevar las dos Mira la F Y la J Pero no la metes No la metes No la meto La voy a dejar Ahí Ahí afuera Ahí afuera Y esto Voy a meter yo Las dos bolsitas Las dos Las dos blusitas Que me quedan Ya estaría todo Y las ropas Si Yo no voy a llevar más ropa Ahora lo que llevamos Son Bueno Tengo ahí Un poquito Higiene personal Y ya está Higiene personal Que lo he puesto ahí Ahí tengo Una bolsa Con Con todo Bueno Con gomillas Sí Una gomilla y pinza Dos cepillos de dientes Esas veces que va Y te los dan Ahí Son dos cepillos Que están Son dos pacientes Son dos cepillos de dientes Y es más Eso me ha dicho Que me lleve las almohadas No pues nada Pero yo sin mi almohada No voy a tener Very, very important No voy Y más Tuve la suerte De que es verdad Que se me olvidaron Las almohadas Cuando me fui de vacaciones ¿Te acuerdas Juan? Y cuando llegué allí Me di cuenta Que las almohadas Que estaban puestas Eran muy similares A las que nos las teníamos No son las mismas Porque las yo las compré En el Costco Pero eran de las Ikea Que son estas que están No Estas tampoco son Ikea Unas del Costco Y otras de De colchón Es más Que es verdad Pero si es verdad Que yo las he comprado En el Costco Y son cómodas En el Costco No en Ikea Perdón Que me he equivocado Las que yo encontré allí En la casa vacacional Prácticamente casi todas Las de Ikea Sí, sí Había un montón de cosas de Ikea En las de Ikea Entonces De verdad las almohadas Casi todas Las almohadas eran de Ikea Y no eran incómodas Así que no me No me costó trabajo dormirme Que a mí me cuesta mucho Trabajo dormir sin mi almohada Yo soy Para eso siempre Sí, pero yo me voy a la chiquitita ¿Tú te vas a llevar la amarilla? Sí, sí, chiquitita Bueno, te pones las dos blusitas Pues Estas blusitas Esto sí que es planchando Yo espero que haya planchas Juan Ah, me preguntamos Yo hermana que lleva planchas Lo mismo que me llevo una almohada Me llevo una plancha No, así La ponemos así No, mi hermana que no hay de todo Y si no hago nada Mira esta como no es arruga Te pones esta Y las camisetas Que lleva por lo menos Un par de camisetas Y esta camiseta Que Iba a llevarse la del pollo Esa tan chula Pero ya el pollo ya Pero ya el pollo ya está paseado Se ha paseado mucho Ya me lo he trabajado mucho el pollo Y se me ha paseado una cosa Que no sea el pollo Y esta es muy bonita también Así que nos vamos a llevar Esta Pues ya está Pues con esto Yo he terminado la ropa Digo, voy a hacer maleta Con los amigos Porque nos vamos esta tarde Nos vamos ya Dentro de un rato Si, después de comer Sobre las 7 Exactamente Sobre las 7 por ahí Yo de todas maneras Voy a subir este vídeo Para que ustedes lo vean Y antes de irme Porque ya este fin de semana A lo mejor si es verdad Que subiremos algún contenido Con mi hermana Puede ser que Que grabemos aquí Sí, puede ser que caiga algo A lo mejor cae algo No sé Amigo no sé Pero está todo el día Para arriba, abajo Bueno, bueno A lo mejor cae algo Venga, pues me llevo la blusita esta Ahí No, no he fío No he seguro Exacto Aquí Y como la ropa está terminada ¿Dónde está? ¿Dónde está? La tiene ahí, mira Mira, aquí Esto ¿Está buscando esto? ¡Ay! ¡Que lo he hecho mal! ¡Ay, Juanillo! ¿Tú por qué no me has dicho Que lo he hecho mal? Que lo he puesto al revés Y tú me has estado grabando Y no te has dado cuenta Que yo lo he puesto todo al revés No pasa nada Que no lo pasa nada Que no pasa nada De verdad, Juanillo Que no pasa nada No le pongas eso Mira, al final es mejor Porque el pantano Tiene que llevarlo No pasa nada Ahora tu ropa va ahí abajo Y a mí arriba ¡Ay, fíjate! Mira, por no avisarme Que he preparado la maleta Me he equivocado de sitio Porque ahí van los zapatos Y mi niña pobrecita Se muere de pena, mira Hombre, no, me muero de pena Pero si es verdad Que podía haberme avisado, chiquillo Que no pasa nada, Juanillo No pasa nada No pasa nada Él con él no pasa nada Dile bastante ¡Pasa nada! Él se estaba buscando eso Los cordones para... Que no pasa nada, chiquilla Pasa nada Tanto preocuparse Tanto preocuparse No, no, no ¿Estás viéndolo? Es que no, es que no Es que yo quería poner estas cosas Pero bueno, pues van ahí arriba Me da igual Lo siento mucho más Ahora esto va ahí arriba, no abajo Eh, fíjate El discurso que tenemos No, es que me gusta Que las bolsas vean nada Pero bueno Ahora van ahí arriba Una polla Este estuvo el fin de semana Madre mía De lo más hermoso Que me hemos echado aquí ¿Qué es lo que nos hemos echado? Ya veo que falta aquí una Ahí está Ahora sí Bueno, pues ya está Y ahora vamos a echar Es que normalmente Nosotros cuando nos vamos Llevamos una maleta para esto Una maleta para otro No, yo quiero llevarlo A ver si puede ser Los zapatos Me voy a llevar Te he traído las bolsitas Estas están bien de tamaño Sí La chancleta suya Esta, la sandalia Los botines La del pescador Oh, los botines Que me los voy a llevar Porque La sandalia del pescador también Da igual, pero para Para el paseíto Para el paseíto Para andar por allí Vienen de lujo Vienen de lujo No sé que no Me voy a llevar Entonces me llevo esto Tú traes una bolsa Con un montón de chanclas ¿No? Sí Pon aquí Dame, dame Las chanclas de esta por casa Es que dice una bala No me voy a llevar mucho Pero Tú botines no has metido ahí mío ¿No? Yo tengo Estos son chanclas Vale, vale, vale Los botines te los llevo expuestos Vale, vale Porque voy a llevar unos botines Yo los mío los llevo ahí Vale Pero llevo unos botines No me voy a llevar 7 botines Vale Me llevo chanclas Los botines Y las de estos Porque Señor, sí, señor Que hace mucha calor No, lo que quepáis, ¿vale? Ah, oye Con tos mío, vale Lo que quepáis Y la neverita chiquitita ¿La neverita pequeñita? ¿Para qué? Para lo mío, ¿no? Ah, la neverita pequeñita Vale, sí, ya Vale, vale Que no se olvide No se olvide, vale, sí Venga, pues ya está Yo me llevo esta también Que yo estoy muy delicada de los pies Bonillo, tú sabes Que yo estoy muy delicada de los pies Y yo me llevo Para estar lo más cómoda posible Porque si no Yo no ando en ninguna Bueno, pues nada Tú aparte de las chanclas Y de los botines que llevas Están los carpines Que es que tú vas a andar Con los... Con los... ¿Cómo se llama eso? Para los carpines, sí Los carpines ¿Dónde están los carpines? Están ahí Bueno, pues eso Es lo que yo necesito Es lo que yo le he dicho Digo, es que si te llevas tú Eso Que tú vas a ir con ellos A fin del mundo Pues la verdad que sí Pues los botines que lleva Porque tú prácticamente Siempre vas con los mismos Tampoco te hace falta cambiarte Bueno, lo veo con los negros Lo veo con los blancos Depende de... No, 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 no Yo veo una zapatería Eh, eh, eh Tiene bien Se me tenía Oye, un par de días Y verdad que... No, lo que quepa es la maleta Escúchame Que no me complico la vida Por eso lo que quepa es la maleta O sea, que las chanclas Carpines y botines Y a tomar Viento Estupendo Es que si no De aquí no, no A ver Ay, espérate Que esto está Ay, la maleta Ay, la maleta Es que esta maleta es la Esta es la maleta Que tenía antes Pero luego Más chiquitita está bien No la que lleva tan grande Mira, pues aquí Mira, aquí voy a meter Juego en el sábado ¿Seguro de caber? Vamos a caber ¿Sí? Es que no quiero llevar cosas Como lo que digo No quiero llevar muchas Nada más que quiero llevar una maleta Y a lo mejor el Un juego de sábana Ya está Tampoco hace falta mucho más El juego de sábana Y no, que aquí no va a caber más Esto de las camaletas Y esto de aquí En la bolsita De llevar, ¿no? Ahí no cabe Perdona Que sí ¿La cierro yo? Que yo no voy a llevar aquí Dos años para ¿La cierro yo? No sé, yo creo que voy A ver Espérate Yo prefiero que lo cierres tú Porque si se atropea Lo atropea tú Eso Lo atropeo yo Eso es Y así no me dice nada Hay que ver que le voy a hacer Le voy a borrar No, es que el juanillo Es muy bruto Para la hora de cerrar las cosas No, broma Y yo soy más delicada Y ya es más delicada Yo soy más delicada Ay, Dios mío Verán, tío Lo lleva la ropa Y ya es más delicada Con una maletina Pobrecita Una maletina Digo, una maletita Para el fin de semana Bueno Es de tú la maletita Para el fin de semana Esto no puede ser Bueno Y ahora Las cosas de higiene Esto Son O verás Aquí Voy a poner Los 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 protectores solares Protectores solares Esto Salante Eh Voy a meter también esto El cepillo Para no llevarlo todo Por talentilla Por talentilla Por talentilla Soy chiquitito Entra ahí Es que no quiero Meter muchas cosas Esto no sé Aparte Es una maletita Afuera partida Esto ya Esto Ya Lo voy a romper Es verdad Que por ejemplo No hay ninguno Chiquitito Mira Ah Aquí está Mira Este es el tuyo El tuyo bonito Lo voy a meter Este es el tuyo Lo voy a meter aquí ¿Vale? Para que distinguamos El tuyo y el mío Vale El mío lo voy a meter aquí No 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 Esta bolsita Esquire tampoco No Es que esta bolsita Lo que pasa ¿Y el líquido de la lentilla? Es que es de maquillaje ¿Qué? El líquido de la lentilla El líquido de la lentilla Está buscando un Pues se compra allí ¿Ya está? Un bote Y no encuentra Compramos allí esta tarde ¿No? Eh Lo que pueda ser Así que ya Cuando llegue como esta tarde allí Lo compramos Compramos un bote Un bote vamos a comprar Claro Si nos lo vamos a traer para acá Si no llegamos a tiempo Farmacia de guardia Mira Hacemos una cosa Esas cabezonas Vale Bueno Ya veo que Esto es de la lentilla Y Estas son las gafas Esto lo vamos a llevar en el En la En la bolsa negra De la bolsa negra La tecla No sé si voy a utilizarla Para cuando venga Ponga ese mando ahí De la cama De la cama A ver si De Como hablo En la lampa De la ventirada De la ventirada Es verdad que me voy a llevar Dos toallas de playa Por favor Tendrá claro Tendrá que llevar Tiene una tallita Y lógico que si De la playa No lo hago Mi hermana Tiene aquí de todo Pero bueno Tampoco voy a seque Esto es para El maquillaje Como me voy a ir Cuando me maquille un poquito Pues meto Meto las cositas que te hago Y ya está Y lo que hago Es coger una A ver Voy a coger aquí Dos toallas Uy Es que es lo que pasa Que da una pereza Uy que pereza Va Esto se me va a sucia Cuando ya tengo que lavar Tengo con la azul La cocha A ver Me voy a llevar Esta toalla La oscura Para cuando venga Las lavo Con la poscura Las lábulas van igual Negra y amarilla ¿Puedes rebajar? Sí Sí Vale Vale Es que parece que no Pero Mira Mira el pai El pai El pai Esto Para la playa Lo meto aquí Y la verdad Porque yo las cremas Me las he hecho Mira esto Es de la playa A ver Mira esto Lo puedo echar De otro sitio Y me traje Una bolsita Más grande Para esto Parece que no Pero Es que lo que yo quiero Es 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 Reducir Y no puedo No puedo Reducir Pero por ejemplo Esto que son los Textos Las propias Las propias Los textos Ustedes me entendéis ¿No? Sí No te preocupes Yo te pongo la palabra Las propias Estas son las Las propias Las propias Las propias Estas son las Y las gorras ¿Dónde están las gorras? ¿Aquí? ¿Aquí? Vale Vale Muy bien Las gafas Las portagafas Los cepillos Eso no Eso va Mira el cepillo Lo puedo meter aquí ¿Dónde metió yo? Vale Esto lo dejo para Para la pinturilla Para la pinturilla Y para Aquí Ahí Como te he metido En bolsita Eso estaría bien así ¿Qué te lo hago hasta allá? Vamos a ver aquí Para no se nos olvide Vale Cabe perfectamente Después vamos a llevar Los portagafas Esa es la La trucha Claro Y el maquillaje Esa es la pinturilla Las pinturillas Y yo creo Están Mis gafas ¿Están dentro? Sí Están dentro Vale Cargadores Bueno, esa es la bolsa La bolsa Bueno, las cargadoras Lo que voy a hacer Como tú te llevas siempre Cargadores, llaves y demás Claro Pero como tú te llevas Una bolsa siempre Para salir a la calle Una mochilita de esa Sí, sí De cuerda Vamos a llevarme otra mochilita Para dejar las gafas Y todo eso en casa de mi hermana Y no Porque claro Si tú te llevas una mochila Ahí lo vas a meter Como tú quieras Los cargadores y todo Vale ¿Tienes mi bolsa? Sí, sí, perfectamente Yo lo voy a hacer Que ya venga Tengiro Bueno, yo venga Ya guardando Otra en su sitio Ahí Esta bolsa sobra Saca del suelo Saca del suelo Madre mía La que lia una A la hora de A la hora de A la hora de Pues antes de irnos Nos vamos al Costco Y se vamos a salir en el coche ¿Sabes? Hoy sí Y del Costco Nos vamos para allá ¿Sabes? No, pero yo voy a pasar Yo paso aquí por el Mercadona Me compro el líquido de lentillas Vale, vale Antes de irme ¿Vale? Vale, vale No, vaya a ser Que lleguemos tarde O salgamos tarde Y no podamos ¿Hay líquido ahí para la niña? ¿Eh? ¿Líquido para la niña? Sí, hay un bote entero Lo que pasa es que yo tenía siempre Unos botecitos pequeñitos Que rellenaba Y ahora no Estos son bolsas Que hemos cogido además Que no hace falta Vale Ahora lo que voy a coger Este ya Esto estaba listo ya El que tengo aquí guardado Yo tengo todo guardadito ¿Qué tenemos? Que ya cuando organicemos Que ya sé Que os habéis pasado Por el canal del Cuarteto Familiar ¿Vale? Habéis visto la cómoda ¿Verdad? Pues ahí en esa cómoda Cuando organicemos Va a quedar Vamos a meterlo más grande Vamos a meterlo más grande Ya el próximo Cuando vengamos El próximo vídeo Va a ser de organización Que me voy para allá Y el iniciarán Chavín para conmigo Que vamos a ver Lo que vale Lo que no vale Y vamos a hacer Un cambio de aquello ¿Me llevo esta? Sí Pues esta Vamos a hacer Un cambio de aquello Que los vaya a ver Porque yo sé que ustedes Me habéis dicho Que estáis con ansia viva De verlo ¿Vale? Que yo no sé Bueno y que nos acompañen ¿No? Y que nos acompañen Y que nos den sus opiniones Exacto Porque las opiniones Son muy importantes Bueno pues aquí lo que voy a hacer Juanillo es meter Hombre porque Si tú te llevas solamente La bolsa que vas a ir A la calle con ella Pues las jafas Y eso no te vas a ir con ella Y después ¿Dónde las vas a meter? Pues metemos aquí Todo esto Las jafas Y Por ejemplo Yo ya meto mi cargador Que no se me olvide ¿Vale? Mete el mío El No se me olvide Yo estoy Yo uso unas gotas ¿Vale? Que son muy importantes Y no se me pueden olvidar Y te la metes en esa bolsa En esa bolsa Que son para los ojos Mete mi cargador Tu cargador Lo miento Es que me estoy encontrando Cosas que no se me pueden olvidar ¿Vale? Aquí ni a ti y a mí Eso El cargador de Juanillo ¿Ves? A ver Y Y nada Con el cargador Y Mis auriculares ¿Tú te las llevas esta mañana Los auriculares? Están a destruir metidos Vale Pues los auriculares Para ya apoyar ¿No? ¿Y tú te las llevas los auriculares? Yo sí Pues coge los míos Y así ¿Pero tú los tuyos los tienes cargados? Yo los cargo con el mismo teléfono Ah, con el mismo teléfono ¿No? Y bueno, ya ahora los cogemos los otros Que no se nos olvide El tuyo y el mío Ah, y otra cosa muy importante Esto Porque yo A todo donde voy A mí me pica Y esto tengo yo En el cuarto de mi hijo Un segundo Ahora vengo ¿Vale? Un poquito El taponcito Que es muy importante Cuando ustedes compréis Pues no perderlo ¿Por qué? Porque Si lo queréis Transportado Tenéis que poner el taponcito Así no se derrama Claro Pues yo le pongo bien el taponcito Para que no manche ni nada Voy a coger una bolsita De esta Yo no tenía una chiquitita chiquitita La has vuelto a meter por ahí La he metido por aquí ¿Verdad? Sí Bueno La veo desde aquí Esta pequeñita Voy a meterlo ahí Porque yo Por la noche Yo es que a mí me Los mojitos Sí que tienen ansia de vivirla conmigo ¿Vale? Sí Os podéis imaginar Conmigo y con mi hijo Que nos atacan Vamos Pero eres una chica Muy dulce Sí, muy dulce Muy dulce Entonces esto tampoco se me puede olvidar Bueno y es Yo me llevo una almohada de esa Tú una de esa Y Esto lo ponemos aquí Para que no se nos olvide Una almohada Otra almohada Y ahora sí que sí Juanillo Esto ya está listo Lo que falta es la medicación Lo que falta es eso La medicación Desde la cabeza A veces no sé cuánto Siempre es muy importante llevársela Todo eso Y nada Juanillo Dinoselo a los amigos Que has estado ahí detrás ¿Verdad? Y yo he estado ahí ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Con nada Que nos vamos un fin de semana Vamos a estar tranquilitos ¿Vale? Igual que aquí Pero bueno Vamos a cambiar de sitio Vamos a cambiar de ambiente De panorama Y vamos a estar un poquito En la claridad Como dice Fátima Aunque no nos bañemos Pero no es un paseo por ahí Bueno a lo mejor nos bañamos No te digo que no Lo que pasa es que Yo soy muy rara Para bañarme en la playa ¿Vale? Yo me meto de los pisecitos Con mucho de cintura Pero no sé de las que me tiro al más No me tiro al más No me tiro al más de cabeza A lo mejor a la piscina sí Pero de cabeza al más no me tiro Pues nada Yo creo que Juanillo Creo que lo hemos cogido todo Yo creo que ya lo que queda es como Tenemos ropa O sea la ropa La ropa íntima Tenemos El aseo Tenemos el aseo El calzado Tenemos la gafa Tenemos el calzado Bueno yo creo que sí Que lo tenemos todo Yo creo que no se nos olvida nada Ahora falta Lo que hemos hablado antes Verá La medicación Guardarla No pasa nada Que si se olvida algo Se compra Pero no es lo mismo ¿Sabes? Hay cosas muy importantes Que no se pueden olvidar No es lo mismo Y prepara que sí Exactamente Que tampoco nos vamos A siete horas Que estamos a una hora Pero bueno Lo único que nos falta Es llevar al mando A distancia de la tele También es verdad Pero no No lo vamos a llevar Pues ya sabéis amigos Que os paséis por el cuarteto familiar Que os va a encantar también Ese canal ¿Vale? Que donde está también Arancha Y su pareja Michael Que nos estamos poniendo las pilas Que nos estamos poniendo las pilas Para arreglar un poquillo aquello Y organizarlo Que va a quedar estupendo Que eso sí Con tiempo Porque hace falta tiempo Pero poquito a poquito Verás tú Como aquello va a quedar estupendo Un poquito Porque se queda Todo aquello guapo Vamos a empezar Por la habitación de las niñas Que ya verá Como la vamos a dejar Por prioridades Por prioridades Y eso va a quedar de lujo Exactamente Pues nada Que os queremos un montón Que ya sabéis Que si os gustan nuestros vídeos Suscribiros Dale a like A la campanita Para no perderos ninguno De nuestros vídeos Y que nos vemos En el próximo vídeo De las rutinas de Juanjo UnFamily